Una de mis seguidoras que acaba de cumplir 11 años me mandó estos rollitos de papel de baño Así que decidí hacerles un video enseñándoles cómo hacerlos Primero vamos a agarrar un rollo de papel de baño Y le vamos a quitar dos o tres pedacitos Y utilizando un exacto o unas tijeras vamos a cortar una tira aproximadamente un centímetro Después con un pedazo de cartón que tenemos sobrado por ahí Vamos a quitarle la primera capa y también vamos a cortar una tira de un centímetro Utilizando uno de estos palitos de brocheta vamos a empezar a enrollar nuestra tira de cartón Y con un poquito de pegamento blanco colocamos un poco sobre nuestro cartón Lo pegamos, lo zafamos y lo cortamos Después de eso está bastante sencillo Simplemente colocamos un poco de pegamento blanco Y lentamente vamos a empezar a enrollar todo nuestro papel de baño Y para finalizar lo único que tenemos que hacer es colocar un poquito más de resistol blanco Para que no se nos esté desenrollando Y al final así tenemos nuestro rollo de papel de baño miniatura Y por supuesto que Arely, la persona que me mandó estos rollitos de papel de baño Le quiero mandar un regalito para que siga haciendo miniaturas Y por ayudarme en inspirarme a sacar este video Así que muchísimas gracias y te deseo un feliz cumpleaños